¿Cómo vais estudiando? De verdad, ¿eh? Ya vamos tarde, ya vamos tarde, hay que empezar ya, hay que empezar ya a subrayar, a leer bien, a ver vídeos, a repasar las clases, a hacer resúmenes, a dibujar muchas veces los esquemas del estal en el cuaderno, ¿vale? Hacer las propias anotaciones con color, porque una manera, sabéis que, bueno, que si vosotros vais recreando el circuito con vuestras propias manos, se os va a quedar mucho mejor. O sea, por eso yo os digo, es una práctica perniciosa, perniciosa, coger los apuntes de que estén ahora de moda en el grupo de Telegram y sacarlos y estudiárselos, de verdad. Y en fin, alguno con eso podrá llegar al 5, pero a otros muchos no les será suficiente, ¿vale? Entonces yo, mi función como tutor es, pues, nada, guiaros un poco a cómo tenéis que estudiar de la mejor manera posible. Bueno, vamos a esto. Gracias. 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 Gracias.